Este año regresa la Copa de Fútbol Guanajuato Contigo Sí, con la participación de 1,440 equipos de jóvenes de entre 12 y 26 años de edad. El director de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, Marco Heroldo Gaxiola Romo, dijo que a partir de hoy y hasta el 26 de agosto se realizará el proceso de inscripciones para todos quienes se quieran sumar a esta justa deportiva. Por supuesto con lo que a nosotros en el objeto público corresponde con el acompañamiento de algún material deportivo, del pago de jueceo, etcétera, y la logística importante en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. En Guanajuato estaremos, por supuesto, en León participando con las sedes, estaremos acompañando en la logística y coordinación con el Club de los Toros de Celaya para la final y en el Estadio también de León para la logística del evento inaugural. Enhorabuena para todos quienes participan, seguros estamos del éxito que obtendremos todos juntos. Libia, estamos siempre colaborando para lograr estos proyectos ambiciosos y que garantizan el desarrollo integral y de convivencia tan positiva en nuestra comunidad guanajuatense. Del 26 de agosto y hasta el 18 de noviembre, integrantes de los clubes deportivos de fútbol del Club León y Celaya realizarán visorías para identificar a talentos guanajuatenses. La inauguración de la Copa de Fútbol Guanajuato Contigo Sí será el próximo 26 de agosto en el Estadio Nou Camp de León y la gran final está programada para el próximo 18 de noviembre en el Estadio de los Toros del Celaya. El torneo contará con seis categorías y las inscripciones. Lo mismo que los eventos deportivos, se realizarán en las 60 sedes de los centros deportivos Contigo Sí. El primer lugar se harán acreedores a un trofeo, una medalla y una laptop por participante, mientras que el segundo lugar ganarán medallas y tabletas. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.